El presidente dictó el decreto ejecutivo 1137 que dispone de ese pago anticipado del impuesto a la renta con un cargo al ejercicio fiscal 2020. Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también. Que ese pago se aplicará exclusivamente a cerca del 0.02% de contribuyentes, que eso significa 1.068 empresas de 5.5 millones que hay en el país. ¿Se puede ver entonces afectada la reactivación siendo un adelanto que servirá como un crédito tributario para el pago del impuesto a la renta que igual se iba a pagar? Adelantar impuestos atrasa la posibilidad de recuperación y justamente este impuesto particular afecta a las empresas que generan la mayor cantidad de empleo adecuado. Entonces las empresas tienen el dilema. O tengo recursos para sostener empleos o esos recursos los utilizo para pagar impuestos. Y el gobierno nos está diciendo una vez más, atentando la seguridad jurídica, las reglas claras, que en vez de utilizar los recursos para sostener los empleos, se utilicen para pagar impuestos. Lo cual también le hace mal a un próximo gobierno, porque recordemos que son recursos que realmente deberían ser recaudados el próximo año que coincide que habrá un nuevo gobierno. Entonces es algo malo en lo económico, pero que también de alguna manera contamina la parte política de un nuevo gobierno que venga. Y cuando vea las arcas fiscales encontrará que este gobierno que está yéndose se está llevando parte del futuro. Entonces nosotros qué es lo que planteamos? Que hay alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Una, gastar menos. Dos, gastar mejor. Quiero ser específico en esto de aquí. En mayo de este año el gobierno, en su decreto, decía que iba a ser un recorte de gasto público improductivo de alrededor de 4 mil millones de dólares. Con el decreto, cuando plantean este nuevo impuesto anticipado, hablaban de que ya han hecho esfuerzos de recorte de gasto improductivo de alrededor de 3 mil millones de dólares. Es decir, que el propio gobierno está diciendo que la meta que se ha puesto todavía no la ha cumplido y tendría al menos mil millones de dólares más por recortar. Ahora, más allá de los recortes, lo que el gobierno dice es que le faltan recursos. Y entonces hablan en el decreto de aquellas empresas que no estuvieron paralizadas durante la pandemia. Pero igual pudieron verse afectadas por el cierre parcial, porque se motivaron costos adicionales de bioseguridad, de la liquidación de empleados, de pagos atrasados a su facturación. Si ese anticipo afecta a su flujo de caja, ¿corre entonces, si hablamos de empleo, más riesgos el mantener empleos o cómo se va a afectar esa cadena productiva? Usted hablaba de que son las empresas que generan más empleo. ¿En qué medida? 40% de los empleos adecuados del país lo generan las empresas, como estas mil y pico de empresas que estarían ahora sometidas a extraerle sus recursos. Entonces, la plata es una sola. O se mueve en el círculo virtuoso de la cadena de pagos del sector productivo, donde una empresa vende, se da la vuelta, le paga a sus proveedores, se da la vuelta, se genera empleo. Y este es un círculo virtuoso. O nos vamos por el círculo vicioso, donde las empresas producen y el Estado te saca y el Estado no tiene, digamos, es un barril sin fondo. Cae el saco roto y luego esos recursos no regresan a la sociedad para seguir generando liquidez. Yo lo que planteo, Estefi, y aquí es importante detenerse en este número, es que las propias cifras del gobierno dicen que el gobierno tendría todavía chance para seguir recortando gastos. Entonces, si tienes espacio para recortar gastos, ¿por qué quieres sacarle los recursos del bolsillo de las empresas? Que en última instancia es la familia ecuatoriana, porque las empresas no es que son extraterrestres o robots. Las empresas son gente, son seres humanos, que lo único que hacen es levantarse todos los días bien de plano para producir y sostener al país. Entonces, nos parece que hay un problema aquí de conceptos, donde se insiste en hacer algo que no funciona, que no sirve y que sí ponen en riesgo los tiempos de recuperación. Porque no es lo mismo recuperar el Ecuador en seis meses o en un año que recuperarlo en tres o en cinco años. Luego está, si van a adelantar impuestos, ¿en qué lo van a gastar? El presidente anunciaba el destino de ese dinero también. Escuchemos algo de eso. He firmado un nuevo decreto para el pago del anticipo al impuesto a la renta de mil grandes empresas que no se vieron afectadas por la pandemia y que generaron, además, utilidades durante esos meses. Este nuevo decreto recoge todas las observaciones hechas por la Corte Constitucional. No es un nuevo impuesto, es un pago anticipado del valor que estas grandes empresas deberían pagar en el año 2021. Con esta decisión, aproximadamente 300 millones de dólares que serán destinados, entre otras cosas, a pagar la deuda que tenemos con la Junta de Beneficencia, con Solca y con la Cruz Roja. Compraremos también medicamentos y aseguraremos que todos los establecimientos de la red de salud pública estén en las mejores condiciones para cuidar la vida de los ecuatorianos. Pero el decreto es más específico. Habla de que esto permitirá pagar deudas a varios prestadores privados de la salud. Hablan de esa adquisición de medicamentos, de dispositivos e insumos médicos, del mantenimiento preventivo de la maquinaria sanitaria, de establecimientos del Ministerio de Salud Pública, también de la adquisición de sangre y, entre otras cosas, gastos relacionados con ambulancias del Ministerio de Salud. Son unos 300 millones, finalmente, para pagar atrasos, entonces, a los prestadores privados de salud que se vienen arrastrando ya desde el gobierno anterior. No estamos hablando solo de la pandemia. Claro, es que el gobierno, para cumplir con sus obligaciones, no tiene que crear nuevos impuestos. Si no, imagínate, sería, pues, inviable que un país, cada vez que tiene que pagar lo que debe, se invente nuevos impuestos. Y eso es exactamente lo que están tratando de hacer. Ahora, del ahogado al sombrero, definitivamente que esos recursos tienen que ir para cumplir ese tipo de obligaciones. Y como sociedad civil, y en este caso como Cámara de Comercio de Equilibración de Cámaras, tenemos vigilantes de que así sea. Pero nosotros vamos un poco más allá y decimos, a ver, ¿cómo hacemos para recuperar el país? Y que esto sea rápido, para que la economía deje de caer y empiece a subir. Entonces, necesitamos, lo primero, siempre hablamos de reglas claras. No cambiar las reglas del juego cada rato y crearte un impuesto cuando no estaba en el panorama, cuando no estaba en el presupuesto, es algo que no ayuda, es algo que perjudica. Más allá de eso, hay medidas que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha propuesto para permitir el resurgimiento de la economía en un año que es muy complicado. Y esperamos que el gobierno ahí sí, pues, preste esa sensibilidad que no está teniendo en este tema del anticipo. Pero yo le estaba enumerando en qué se, le enumeraba, Pablo, en qué se pretende destinar estos recursos, porque ya sabemos que cuando hay un nuevo impuesto, en este caso un anticipo del impuesto a la renta, pues siempre la gran preocupación de la ciudadanía es para dónde va a ir. Cuando se cobró un impuesto porque era una afectación muy grave que tenía nuestro país por un terremoto, porque estábamos viendo las escenas de lo que ocurría en Pedernales, cuando una solidaridad comunitaria de la ciudadanía, de las empresas, de quienes pagaron también esas contribuciones, y luego saber que eso sirvió para que destinen a otras cosas para los grandes negocios, para los que hoy estamos viendo distintas mafias en sus negocios, preocupa. Y entonces cada vez que hay un impuesto o un anticipo en este caso, que significa flujo, que significa dinero, es cómo, a dónde va a ir. Entonces nos dicen, va a ser para salud, va a ir una necesidad en el tema de salud, pero ¿cómo van a vigilar las empresas que en efecto se destine para salud, para esos rubros? ¿Qué necesitan para poder evidenciar cuál fue ese destino? Que el gobierno pague lo que debe está bien, que le pague a entidades que tienen que ver con la salud, y en este caso de Guayaquil como Junta de Beneficencia, Solca, está muy bien y es relativamente fácil estar vigilante, pagaron o no pagaron. Pero eso no quita dos cosas. La primera, que el gobierno siga despilfarrando está mal. Y la segunda, que hay mucho espacio para que este gobierno recorte su gasto público improductivo. Quiero insistir, de alguna manera, el tren de gasto, el tren del socialismo del siglo XXI, en el ámbito de impuestos, sigue exactamente igual, porque así como lo hicieron antes el gobierno anterior, ahora están tratando de gastarse el futuro, una parte de los recursos de un siguiente gobierno. Y eso no está bien. Entonces, tampoco nos parece a nosotros, lo vemos hasta como una suerte de chantaje, que se diga, es que para pagarte lo que te debo, que sé que es importante para ti, tengo que seguirle sacando recursos al sector productivo, que es el que genera la mayor cantidad de empleo adecuado. Entonces, las cosas claras. Cuando el gobierno hace cosas que está bien, como la renegociación de la deuda, lo aplaudimos y apoyamos. Pero cuando hacen cosas que están mal, que descalabran al sector productivo, tenemos que decirlo con la misma fuerza. Ahora, cuando el argumento es, y ahí hay más preocupación todavía, si es que no existen las herramientas o un plan definido para poder evidenciar cómo se están destinando esos fondos, más allá de lo que diga el gobierno, el argumento es que los que tienen que pagar son quienes en el 2019 recibieron ingresos brutos en un monto igual o superior a los 5 millones de dólares, y además que hayan obtenido utilidad de enero a julio de este año. La Corte Constitucional ya aprobó la constitucionalidad de ese decreto. Pregunto, ¿es ilegal cobrar sobre un ingreso bruto de un ejercicio fiscal anterior? Mira, nosotros hablamos en base de principios y conceptos. La legalidad, la marca, digamos, en este caso la última instancia que es la Corte, y nosotros tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Pero en los principios y conceptos no es correcto que se pretenda de manera anticipada sobre una renta que no se ha generado, que solamente se ha estimado. Y más aún en un año donde está claro de que es muy difícil que a la economía le vaya muy bien. Entonces, nos parece conceptualmente, por principios, incorrecto. Y más aún que atrasa la posibilidad de recuperar la economía. La obsesión nacional debería ser cómo hacemos para recuperar la economía más rápido, no cómo hacemos para recuperar la economía más lento. Nosotros hemos planteado pausar impuestos para recuperar la economía. El gobierno lo está haciendo al revés. Ha recuperado impuestos y pausado la economía. Ahora, más allá de esos argumentos, esto está en marcha. El decreto señala, de hecho, que el SREI deberá recibir el pago de este anticipo hasta el próximo viernes. Estamos hablando del 11 de septiembre. Hay nueve días apenas desde que se expide el decreto. Ese es otro vicio legal, fijar el próximo viernes. O lo que se esperaría, entonces, es que van a terminar pagando más. Porque al no pagar a tiempo, si no pudieron programar esos anticipos, tendrán que pagar los intereses de mora y los recargos. Además, ¿todas van a poder pagar? No, no todos. Es una situación muy compleja y esperamos que el gobierno, al menos en este tramo final, se sensibilice y dé las posibilidades de, si ya no ha pausado impuestos, si se han inventado los impuestos, al menos que el pago sea lo más diferido posible, de tal manera que le dé un respiro al sector comercial. Un pequeño esfuerzo para el gobierno, un gran refuerzo para el comercio. Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.